Va a jugar un papel importante, entonces creo que hay que manejar eso, llevar los tiempos del partido y no caer en el juego de ellos. Juan, bueno, tres puntos de cara a ese partido tan importante del jueves. Sí, es importante ganar, además es lo que nos vamos a jugar el partido contra Chorrillos, creo que nos da motivación, nos da confianza para seguir haciendo las cosas bien y mejorarlas todavía. Entonces ahora tratar de descansar, alimentarse bien para recuperar las fuerzas y ya el día de mañana enfocarnos en lo que va a hacer Chorrillos. ¿Llevan? ¿Será un juego totalmente diferente a lo que se vio aquí contra Chorrillos? Creo que por la necesidad que ellos tienen, tienen que salir un poco a proponer estar en su casa, creo que el tema emotivo va a jugar un papel importante, tema de la versión de ellos, pero creo que va a ser un partido de mucho roce, sabiéndolo como es el panameño y todo, pero esperemos que sea un buen partido y que lo podamos sacar. Juan, ya les han hablado de la cancha, ¿cómo está? ¿en qué condiciones? En la UNCAF, tengo un amigo panameño que estaba en la selección, entonces me dijo que era sintética, que era parecida a esta y lo sabemos, entonces creo que el factor de la cancha va a ser para los dos equipos y creo que el que haga las mejores cosas prácticamente y futbolísticamente va a poder sacar provecho. ¿Es un juego de día y muerte para ustedes? ¿Es importante? Claro, ya debemos ir allá a sacar esos tres puntos, creo que sacando una victoria ya, ya el partido aquí va a ser un poco más llevadero, ya que ustedes van a tener que venir a proponer aún más y nosotros aprovechar esos espacios. Gracias, yo me.